Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del universo DC, Batman Universe de DC Comics México. Antes de comenzar, quisiera agradecerles infinitamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Valoramos muchísimo su preferencia. Les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Eso nos ayuda bastante. Y fíjense que cerramos la semana con la reseña de este nuevo recopilatorio de Batman, recientemente publicado en nuestro país y que sin duda en su momento dio bastante de qué hablar, ya que la obra corre enteramente a cargo de un escritor ciertamente polémico a años recientes, Brian Michael Bendis, quien a pesar de poseer un extenso background como escritor de títulos de detectives y de héroes callejeros, sus historias actuales tienden a armar tramas excesivamente complejas y largas, así como carentes de acción. Y eso llevó a muchos a tener ciertas reservas sobre si adquirir o no una historia de su autoría, protagonizada por un personaje como el hombre murciélago. ¿Será que las dudas quedaron sustentadas con esta edición o no del todo? Lo sabremos en un momento más. La premisa de Batman Universe es básicamente la de una historia de persecuciones con tintes de búsqueda desenfrenada. Bendis supo cómo aprovechar muy bien ese concepto, haciéndolo escalar hacia niveles cósmicos de cómics de superhéroes de una manera notable, ya que logra acomodarnos todo para que múltiples escenarios y personajes hagan sus apariciones e interactúen con Batman de maneras bastante divertidas y disfrutables. Todo lo que veremos aquí va muy en el tenor de la serie animada de Batman de Brave and the Bold, la cual no dudo para nada haya servido de total inspiración para toda esta historia. Si ustedes gustan de dicha serie animada, seguro encontrarán los elementos aquí usados muy familiares. Y aprovechamos para decirles a todos aquellos que no la hayan visto que la recomendamos ampliamente. Es una estupenda serie animada. El dibujo de Batman Universe corre a cargo del artista Nick Derrington, cuyos trabajos dentro de la reciente serie de Doom Patrol le han hecho ganar bastantes seguidores. La portada del recopilatorio es muy buena y pertenece al número uno de la miniserie Batman Universe. Corre a cargo del mismo Nick Derrington y nos presenta a Batman postrado sobre una pila de enemigos y sosteniendo un huevo Fabergé, el cual es el punto focal de las persecuciones y búsquedas que veremos dentro de la historia. En la parte superior de la misma tenemos el logo de DC por un lado y por el otro el de Batman, también el título Universo DC Batman Universe. En la parte de abajo nos muestran los creativos involucrados, Brian Michael Bendis y Nick Derrington. En la contraportada tenemos escenas correspondientes a los interiores del cómic, revelándonos algunos de los diversos personajes y escenarios con los cuales se topará Batman aquí dentro. Vemos también el texto explicativo y mención de los números recopilados. Son los números del uno al seis de la miniserie Batman Universe publicada en 2019. El precio del cómic es de $154 pesos. Vamos a abrir el cómic y empezamos con hoja de presentación, los créditos autorales y los créditos editoriales para de inmediato comenzar la historia. Y fíjense que muy como ocurrió con la serie de Superman Arriba en el Cielo, Batman Universe fueron historias originalmente publicadas dentro de los cómics Batman Giant exclusivos para su venta en las tiendas Walmart de Estados Unidos. Esas ediciones constaban de 100 páginas y estaban mayormente compuestas por reimpresiones de historias DC relacionadas con el personaje protagónico, pero también incluían material nuevo y esta saga precisamente era ese material nuevo y en aquel entonces exclusivo de Batman. Y he de decir que la historia sí empieza muy a lo Batman. Después de bajarse del Batimóvil, nos muestran una secuencia con Batman escalando un edificio, la cual emula por completo lo que se veía en la serie de Adam West de los años 60's, para posteriormente regalarnos este genial desplegado de él cayendo hacia los enemigos que está dispuesto a apalear. Este dibujo de Nick Darrington ha sido utilizado en repetidas ocasiones como material promocional y es fácil el darse cuenta el por qué. La perspectiva que ocupó el artista es increíble y bastante cinemática. Toda la escena que vemos trata sobre varios impostores haciéndose pasar por Riddler para montar un supuesto gran robo. Eso es lo que Alfred le dice a Batman por el comunicador. No son delincuentes, no lo atacaron realmente y aún así Batman procede a darles una verdadera paliza. Vaya, los tipos solo estaban actuando. Y podría decirse, bueno, Batman hizo aquello de primero disparo y luego averiguo, pero aquí no aplica, ya Alfred le había dicho todo. No son criminales y aún así, puños para todos. Hasta que identifica al verdadero Riddler y va atrás de él. Vemos que Batman logra atrapar a su enemigo y nos enteramos que él fue el único que realmente cometió un crimen, habiéndose robado el huevo Fabergé que vimos en la portada y el cual es causante de todo el alboroto. Una vez que Batman interroga al criminal, hacen su aparición unas extrañas luces que le disparan y lo dejan inconsciente, perdiendo a Riddler y al huevo, dando inicio a toda la persecución. Hasta aquí todo muy bien, aunque ocurre una escena que la verdad sí se percibe como un tanto sin sentido. Batman rastrea el origen del huevo y se entera de que éste fue donado al museo por Ginny Hex, la tátara tátara nieta de Jonah Hex, y aquí nos la presentan. Pero el sin sentido radica en que las escenas de intercambio entre ambos duran demasiado, y ella como personaje no parece tener repercusión alguna en la trama, solo su acción de donar el huevo, y eso se pudo concentrar en cuando más un par de páginas. Sí se siente un poco de relleno aquí, que interrumpe el hasta ahora ritmo y fluidez de la historia. Las pistas llevan a Batman a rastrear al huevo y a Riddler hasta Ámsterdam, y es a partir de aquí que la bonanza de apariciones de múltiples escenarios y personajes de DC comienza, empezando con Deathstroke, quien fue contratado por un benefactor misterioso para proteger a Riddler y al huevo. Cabe mencionar que, al mismo tiempo, Riddler también trabaja para dicho benefactor. La pelea entre ambos es breve pero buena. Le permite a los lectores no familiarizados con el estilo de dibujo de Derrington darse cuenta de que están en muy buenas manos al leer este cómic. Las cosas escalan y la bonanza continúa. Hace su aparición ahora Green Arrow en todo esto, quien también se encontraba tras la pista del caso, solo que él buscando al hombre misterioso y cliente final de los supervillanos. La vibra de la serie de The Brave and the Bold no dejará de sentirse de manera muy marcada a partir de aquí, y eso lo digo como un total cumplido. Por ejemplo, vean esta escena de Batman con traje de armadura infiltrándose a Ciudad Gorila, que es a donde su siguiente pista lo conduce. El desplegado es por demás genial, y todo el diálogo que vemos simplemente se trata de una conversación entre Alfred y Batman, el cual fue aprovechado para regalarnos toda esta imagen. También ya comenzará la utilización de distintos trajes y herramientas especiales por parte de Batman, cosa inevitable gracias a la vibra y atmósfera que se le quería dar a toda esta historia. Y fíjense que no puedo dejar de pensar que esta plática entre ambos personajes pudo haberse visto como usualmente le gusta a Bendis hacerlas, poniendo muchísimas viñetas idénticas y diálogo, diálogo, diálogo. Por fortuna, el artista tuvo la oportunidad de regalarnos cosas como la que vemos aquí, y eso es algo que se aprecia bastante. Ahora nos encontramos en Tanagar, hogar de los hombres halcón, en donde ocurre una de las partes más brave and the bold de todo el cómic. Los oficiales tanagarianos deciden ayudar a Batman, y cuando deciden irse, ocurre este diálogo. Batman dice, Lo siento, ¿vamos a volar? Y después que la oficial responde afirmativamente, Batman comenta, Es solo que yo no vuelo. Cosa que se ve un poco embarazosa, pero la escena se sale con la suya. Terminan dándole un arnés para volar, el cual sorpresivamente cambió de color, cambió de forma, de alas, y viene hasta con su símbolo. Como dije, todo muy brave and the bold, pero quedó bastante genial. Estos sí son los tipos de sinsentidos, muy entre comillas, que deberían predominar en los cómics de superhéroes. Como hemos podido ver a lo largo del recopilatorio, el arte se saca un 10 absoluto. En el desplegado que vemos aquí, Batman y Linterna Verde viajan a la isla de los dinosaurios, y creo que tan solo ese enunciado es la premisa perfecta para que cualquiera se decida a leer esta cosa. ¿O ustedes qué opinan? Y hablando de desplegados, tenía tiempo de no ver uno tan imaginativo como este que tenemos aquí, con Batman y Nightwing infiltrándose a un submarino. Vaya es que, ¿qué pero se le podría poner a esto? Está completamente inspirado en un videojuego de plataforma. Sus niveles, sus movimientos especiales, sus enemigos, todo vaya, te quedas un buen rato escudriñando todo. Hasta los detalles de Nightwing escabulléndose por los ductos de ventilación, simplemente son geniales. Un grandioso panel sin duda alguna. El cómic cuenta con una por demás extensa galería de portadas, aunque en este caso no son variantes, sino más bien son las correspondientes a los seis números en los que salió esta miniserie, y también las correspondientes a los Batman Giant. Todas fueron dibujadas por Nick Derrington y son geniales. El único problema es que el recopilatorio las presenta en pequeño y no utiliza una página entera para mostrar cada una. Batman Universe sí es una recomendación, y la verdad me sorprende como cuando Bendis deja a un lado sus conspiraciones y sus choros ideológicos extraños, todavía puede brindarnos historias decentes. Aunque lo que sin duda alguna puedo decir es que el artista se lleva una gigantesca parte del crédito, ya que su tan dinámico estilo se presta para todo tipo de escenas y hace destacar el cómic enormemente. Toda una recomendación. Universo DC, Batman Universe, adquiéranlo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es arroba Comics Men Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden nos veremos en el siguiente universo. Gracias.